Música Esto es Lilith en CDN Música Hey, hey, hey Buenas noches amigas y amigos Bienvenidos a este su espacio La Casa de Todos, Lilith en CDN Esta noche que es muy especial Los jueves son de los economontros y usted lo sabe Y también, bueno, tenemos otro contenido picadito Porque somos un programa de variedades Y tratamos de que usted aquí lo encuentre todo Recuerde también que somos la fórmula antinovelas Así es que suelte esas novelas y venga para acá Que las novelas embrutecen Y nosotros aquí enriquecemos en conocimiento a toda la población Esto es CDN Canal 37 Bueno, en esta noche yo debo decir Me dijo mi hijo Juanfe, debo decirlo No digas nada mami, no te vaya de boca Por favor, contrólate Pero yo estoy muy emocionada Porque aquí entre los economontros Tenemos a mi economontro El mío personal Mi esposo Mi marido José Antonio Molina Espaillat Que aquí presento A mi izquierda Epa Y bien que televisa Que se sepa A su lado Está Alejandro Arredondo Economista también Y especialista en comercio exterior Y aquí a mi izquierda Quien ya ustedes conocen como el profe El queridísimo Rafael Espinal Economontro Y también coordinador De la Escuela de Economía del INTEQ El tema de hoy es un tema, señores Súper, súper apasionante Porque señalábamos que La población en todas partes del mundo Está empezando a tomar decisiones Y hacer votos Que no nos esperábamos Es un poco como una respuesta A lo que se esperaba Decir, bueno, vamos a hacer la recontra A ver qué pasa Porque si hacemos siempre lo mismo Pues las cosas como que parece que no salen Y una de estas situaciones Que nos sorprendió a todo el mundo Es justamente el Brexit Mejor conocido Bueno, queremos entenderlo Pero es básicamente la salida De Reino Unido De pertenecer a la Comunidad Económica Europea Una decisión que fue contundente Y muy sorprendente también Para todo el mundo Vamos a arrancar con el invitado especial El nuevo No es José Antonio Porque él es de la casa Porque también es productor Así es que Alejandro Cuéntanos un poquito Tu punto de vista Desde De cómo podemos entender primero Cuál es la posición de Reino Unido Y el Brexit De qué estamos hablando Cuando hablamos de Brexit Bueno, gracias por la invitación Es un placer compartir con Rafael Espinar Con José Antonio En esta noche ¿Verdad? Antinovelas Y como las personas Están tomando Adoptando decisiones En contra de lo que El orden establecido Bueno, el Brexit No es la excepción El pasado 23 de junio Del año 2016 Se llamó a un referéndum Para que el Reino Unido Decidiera Si se quedaba dentro de la Unión Europea O sea, dentro de los 28 países Que componen la Unión Europea O si permanecían Bueno O si salían Si permanecían o si salían O si salían, claro Entonces Bueno, una votación De 50 y algo Por ciento 53 por ciento Aceptó De que salían De la Unión Europea Que fue una decisión Sorpresiva Para la mayoría del mundo Sorpresiva Porque David Cameron Que era el primer ministro De Reino Unido Llamó Entendiendo que La población Iba a votar En contra de que saliera De la Unión Europea Y bueno Esto lo sorprendió Y a los Dos o tres días Tuvo que renunciar Porque no se esperaba Esa respuesta Claro Se consideró un fracaso personal A su liderazgo Claro Eso es lo que hacen Los grandes líderes Que cuando Cometen un fracaso Lo que hacen es Que renuncian A propósito De grandes líderes Hoy Se conmemoran Los 53 años Del fallecimiento De Winston Churchill Ese si es un líder Primer ministro británico Un señor que Llevó A la Gran Bretaña Por el camino Correcto Y esperamos Que los líderes Que cabezan Ahora El Reino Unido Teresa May Jane Corby Puedan salir De este Embrollo Como le dicen Y tu mencionas A Teresa May Y José Antonio Me gustaría que tu comentaras Un poco La situación de ella Porque ella negoció Una vez ya Obviamente Masivamente Se tomó la decisión Del pueblo británico De salir de la comunidad Económica europea Pues viene un acuerdo De como desmontarse Como salir Y ahí viene el conflicto De Teresa May Que fue lo que sucedió Si pero mira Lily Antes de Entrar a Teresa May Es importante Para todo lo que vamos A hablar aquí Que esta decisión Del Brexit Prácticamente Literalmente Dividió Reino Unido Si tu ves Un poco Más de cerca Te doy dos ejemplos Son cuatro estados Que forman Reino Unido Pero hubo Dos estados Que votaron Para permanecer Escocia Y Irlanda del Norte Claro Que son conservadores Entonces De cuatro estados Dos Decidieron En un plebiscito Permanecer Pero Lamentablemente Para ellos El overall Entre los cuatro estados Le anuló la mayoría De salir Pero ya esa es la primera división Hay dos estados Que sus ciudadanos Si La totalidad de la población Británica Hay dos estados Que sus ciudadanos Votaron Para permanecer en Brexit Lamentablemente Están sujetos A la política Global Global Como Reino Unido Segundo dato importante En esas votaciones Se midió Cómo votó La población Dependiendo De la edad Entonces Hubo Varios Renglones Por ejemplo De 18 a 24 De 24 A 25 De 24 A 35 Y así Hasta los 45 años De 18 A 45 años En Reino Unido Completo La mayoría Votó Por permanecer En la comunidad Y de 45 A más de 65 años La mayoría Claramente Votó A salir Entonces De nuevo Otra división Prácticamente Mitad En poca palabra Los jóvenes La frustración Está en lo viejo Los jóvenes Las generaciones jóvenes Son las que Ven como Mayor Peligro La salida Para su futuro Claro Porque Definitivamente Las condiciones Cambiarían Drásticamente Si no se llega A un acuerdo Razonable ¿Y qué fue Rafael En tu criterio Lo que motivó A Reino Unido A este grupo Aunque fueran Las edades más adultas Como señala José Antonio A salir De la comunidad Económica Económica ¿Cuál habrá sido Esa motivación ¿Cuál es el razonamiento? Sí Hay varias cosas Que también Hay que precisar El Reino Unido No firmó Todos los acuerdos De la Unión Europea Se reservó Algunos Aspectos De lo que es La comunidad Económica Europea Por ejemplo Un costo Muy alto Al pertenecer A la zona Que tenían que arrastrar Economías Al arro Y debilitaba A la fortaleza Financiera Del Reino Unido Y el otro tema Que es un tema Que todavía Está sobre la mesa Y que yo creo Que es la mayor Motivación Que tuvo El Reino Unido O las personas Al votar Contra Permanecer Es el tema De las migraciones Y el tema De que Hay un espacio Común En la Unión Europea Que en términos Laborales En términos De El movimiento De personas Afecta Enormemente En el Reino Unido Hay muchos temas De migración Hay muchos ciudadanos Que son de otras Naciones Que han ido A vivir al Reino Unido Buscando como nosotros El sueño americano Buscando el sueño Americano Muchas Es colonias Y en Europa Hay un espacio Común De Movimiento De personas De leyes Laborales Que nunca Compartió El Reino Unido Entonces Esas dos Diferencias Hacen que De algún modo Desde el principio El Reino Unido Tuviera una Propia Visión De lo que era El acuerdo Multilateral Y yo creo Que hoy día El tema De las De las Migraciones El tema De las Nacionalidades Se está Haciendo Muy fuerte No solamente En el Reino Unido Sino en otros Países que también Son miembros De la Unión Europea Y que en algún Momento Se resisten Al tema Del espacio Común No todos Los países De la Unión Europea Tienen el Espacio Común De la zona Sheehen Que es la Que se Conoce Entonces Ese es un Tema Que yo creo Que primó Mucho En la decisión De los ciudadanos Del Reino Unido Hoy En este Momento Donde está El principal Conflicto Obviamente Hay una División Dentro del Pueblo Dentro de La comunidad De Reino Unido Porque hay Unos a favor Y en contra Los jóvenes A favor De quedarse En la comunidad Los más adultos A favor De salir De esta Y gana La medida O sea Por masivamente Gana La decisión De salir De la comunidad Y ahora Tenemos Este acuerdo De desmonte Que ha sido Vamos a decir El momento De dificultad Mayor Dentro de todo Para matizar Un poco Lo que dijo El colega José Antonio Esta votación Que hubo En el año 2016 O sea Exactamente El 23 de junio Del año 2016 Fue la más alta Votación 75.2% 30 millones De personas Votaron Todo el mundo Votó O sea Todo el mundo Se dejó sentir Se dejó sentir Porque había Estaba Esta corriente Nacionalista Xenófoga ¿Verdad? Y además Completando Lo que dice El colega Rafael Rafael Que Estas migraciones Que están Corriendo Hacia Europa Producto De las guerras Que se están Produciendo En África Se pensaba Que La revolución La primavera Árabe Iba a contener Esto Pero Ha sido Un fracaso Entonces Estas migraciones Han corrido Hacia Europa Atravesando El mar Mediterráneo Que ya no se puede Llamar El mar Mediterráneo Sino Mar De los muertos Porque han quedado Muchos Eso Incendió Más los ánimos A que Rechazar Esas migraciones Pero El punto Actual Es el siguiente Que El pasado Martes 15 La primer Ministro Teresa May Sometió Un acuerdo Sometió Un acuerdo Que Miren Entre cuan Salía De Cómo Se iba a Producir La salida Del Reino Unido La negociación Vamos a decir Los puntos De la negociación Para ese desmonte Para ir poco a poco Saliendo Y bueno Obtuvo un rechazo Aplastante Fueron 230 Votos Votos De diferencia A la propuesta De Teresa May Algo Nunca Nunca Visto Teresa May Es del partido Conservador Y El principal Líder De la oposición De los laboristas Jeremy Colby Fue una decisión Que nunca Nunca Se había Producido Y bueno Jeremy Colby Arrastró Todo el bloque De los Unionista Y Esa misma noche Ese mismo día Se sometió Una Una moción De censura O de confianza Para que Teresa May Sometiera A la votación Al otro día O sea Un voto De censura O de confianza Si ya permanecía Si la Cámara De los Comunes Que es el Parlamento Conformada Por los Los Lores Los Comunes Si decidían Que Teresa May Se mantuvieran Al frente Del gobierno Y ahí Quiero pasar a José Antonio Porque es algo importante Que la negociación De esto Que hace Teresa May Y la hace Con muchos Países De la comunidad Son 28 José Antonio Cuéntame un poquito Que aprobaron Esta negociación Ajá Si pero mira Hay una cosa interesante Cuando ahorita Mencionamos Que votaron 30 millones De personas Después De el Plesbiscito Esa semana Después Rompió Récord En Google En el Internet La pregunta De búsqueda En Inglaterra En Reino Unido Que es El Brexit Una semana Después Que votó Todo el mundo No sabían bien Lo que era Bueno Quedó 52 a 48 Y nunca Se ha buscado Tanto En Reino Unido En Internet En una pregunta ¿Qué es el Brexit? Lo que Obviamente Refleja Mucho desconocimiento Quizás Se votó Por pasión Por investigar El impacto La manipulación Las redes sociales Se tomó una decisión Sin pensarlo bien Fíjate que la juventud Fue un voto emotivo Pero es un voto De los adultos Claro Bueno Es que los adultos Son los que sienten La amenaza De las inmigraciones En términos de seguridad Seguridad laboral Reduciendo los beneficios sociales Claro Pensiones Es muy sencillo Los adultos quieren cerrarse Son más conservadores Protegerse Porque es que Ahora El problema es No solamente La parte Financiera y económica Pero también El manejo De las aduanas Y las fronteras Eso es lo que Actualmente Tiene empantanado todo Porque Porque resulta Que uno de los cuatro Estados Reino Unido Que es Irlanda del Norte Es una isla Separada Pero Irlanda del Norte Evidentemente Hace frontera Con 500 y pico de kilómetros Con Irlanda del Sur Con quienes mantuvieron Una guerra De 40 años Finalmente Se llegó A un acuerdo De paz Y el acuerdo De paz Exigía Y así se hizo Que a partir De ese momento Las fronteras Entre las dos Irlandas De la del Norte Y Irlanda del Sur Quedaron eliminadas De manera que En Irlanda Se desarrolló Un comercio En esa isla Entre el Norte Y el Sur A pesar de que Son estados diferentes Entonces ¿Qué pasa? Que Aparentemente El Brexit Contempla Como exigencia De los Países de la Comunidad Europea Y me corrí Si creo Que Que Se mantenga Siempre Esa situación No importa Lo que pase De aquí A dos años O sea Le está diciendo A Reino Unido No vamos a poner Frontera ahí Entre Irlanda del Norte E Irlanda Entonces Eso crea el problema Para los otros Tres estados Porque cualquier bien Que esté ya En Irlanda del Norte En teoría Tiene libre tránsito En los otros Tres estados Del Reino Unido Claro Y entonces Eso es lo que tiene Creo El impase mayor El impase mayor Pero en esta negociación Que hace Teresa May Con 28 países De la comunidad Que hizo Acogiéndose Al artículo 50 Del tratado de Lisboa Que crea La Unión Europea Del año 1992 Y acuerda Con estos 28 países Y llegan a un acuerdo Entonces cuando vuelve Al Congreso La salida ordenada Para hacer el divorcio Ordenadamente Y una repartición Vamos a decir Equitativa Entre las partes Y como un desmonte Como al paso Estos primeros tres meses Vamos a hacer esto Los próximos meses Inclusive La base del acuerdo Que Teresa May presentó Es un proyecto De cómo En dos años Van a negociar Ni siquiera Lo que se va a negociar Sino cómo Se va a negociar Los timing Vamos a decir Los tiempos Para ir haciendo el desmonte Alejandro Mira Alejandro Que conoce Bien los procesos Sería bueno Que también Explicar un poco Qué va a pasar ahora Con el rechazo Del Parlamento Porque ese Es un tema Que todo el mundo Le pregunta Oye no se puede Volver a negociar Con 28 países Tan fácil Entonces el Parlamento Se tranca Y dice Esto no lo aceptamos Entonces ¿Cuál es la posición Ahora de ella? Porque no sé Volver a negociar Con 28 países De nuevo es difícil Bueno mira Es cierto Es difícil Pero a partir Del voto de confianza Teresa May Que se salvó De a poquito Fueron 19 votos El miércoles pasado Para que ella se mantuviera Ante El gobierno De Gran Bretaña Ella Se le dio un plazo Hasta el viernes pasado O sea hasta el viernes 21 De esta semana Para que presentara Un plan B Para que someterlo De nuevo Al Parlamento De manera que Tanto los Lores Como los comunes Lo conozcan A final de este mes Vamos a una pausa Alejandro Porque yo creo que ese tema Es demasiado importante Y tenemos que tratarlo Con mucha delicadeza Vamos a analizar bien Esta medida de Teresa May Este desmonte La situación del Parlamento La posición Y la situación también De toda la comunidad económica europea Con esta medida Y con las contradicciones Que la misma tiene Vamos a una pausa Y volvemos de una vez Para debatirlo a plenitud En el próximo segmento ¡Suscríbete!